Imagínense correr durante 101 kilómetros. Sí, sí, he dicho bien, 101 kilómetros. Nuestro protagonista no solo ya lo ha hecho, sino que va a repetir. Será el próximo día 12 en Ronda. Diego Rial volverá a correr esta carrera organizada por la Legión. De origen militar, la 101 se ha convertido en el Nirvana de los ultrafondistas civiles. Este año se presentan más de 7.000 corredores. Rial participó en el 2008 y su experiencia fue de sobresaliente. La verdad es que genial, la organización, el ambiente, el compañerismo, todo. El único requisito, entrar en la meta en 24 horas. La suerte del principiante le falló a este gallego que tardó más de lo que esperaba. Cogí una tendinitis e hice la carrera por orgullo. Y nada, 17 horas. Para esta edición se ha preparado a conciencia. Su equipo lleva desde noviembre entrenando para poder llegar a la cuesta del cachondeo, llamada así por ser la última y la más dura, a tope. Salimos a correr todas las tardes y hacemos una medida de entre 20 y 40 kilómetros diarios. Pretenden completar los 101 kilómetros en 9 o 10 horas y ser de los primeros en cruzar la línea de meta. Las cabalas que hemos hecho creemos que podemos estar perfectamente entre los tres primeros. Si lo consigue, Diego podrá puntuar para correr otras carreras de ultrafondo. Su siguiente reto, los 166 kilómetros del Mundial.